Dele, dele, dele. Aquí, ¿quién ha dicho que no ha dicho? Si no es más dicho que Julio César Saona. 8 y 28 de la mañana estamos acá para entrar en contacto con nuestro compañero. Julio César, hemos venido igualitos también, ¿ah? Me faltan los lentes nomás. Muy bien, Julio César, ¿cómo estás? Buenos días, ¿dónde te encuentras? ¿Y qué no tienes a esta hora? Buenos días, querido José Luis. Nosotros estamos desde la troncal río Daule. Estamos hablando más que nada es en la central de la metrovía. ¿Cuál es la novedad por acá? Extremas medidas de limpieza es lo que se están ejecutando en esta zona. Constantemente los articulados son de una u otra forma desinfectados, limpiados, para evitar cualquier tipo de contagio, lo que tiene que ver o lo que ya hemos recalcado con el coronavirus COVID-19. Estamos con el jefe de salud, me parece que es de acá, de la metrovía, Emanuel Cerezo. Cuéntenos, ¿cuáles son las medidas que se están llevando acá o acá? Están, no es la palabra fumigando, por si acaso, esto es otro proceso. Desinfección. Desinfección, entonces. ¿Qué es lo que se está llevando acá o acá? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Si bien es cierto, la Fundación Metrovía, precautelando la salud de los usuarios y trabajadores del sistema, estamos realizando medidas preventivas ante el COVID-19. Una de ellas es la desinfección por dióxido de cloro en las unidades, en las 377 unidades que tiene el sistema, entre buses y articulados. También estamos haciendo la ozonificación en las mismas unidades, en las 377 en el transcurso de la noche, de 11 a 4 de la mañana. Y el dióxido de cloro lo estamos realizando en la mañana. Hay una cuestión que si los usuarios, uno se me acercó justamente y me estaba diciendo más que nada que existe el hecho de que no ven cuando hacen este tipo de procesos y esto hace que les genere algo de inseguridad. El hecho de no ver que se llegue a cabo este proceso, algunas de las personas dicen que existe, por ejemplo, inconformidad quizás de los usuarios. Claro, efectivamente, nosotros lo hacemos en la noche con la finalidad de no interrumpir la operatividad del sistema. De lo contrario, si lo hacemos en el transcurso de todo el día, vamos a interrumpir la operatividad y esto generaría malestar también en los usuarios. ¿La frecuencia con la que ustedes realizan este tipo de acciones? Todos los días. ¿Todos los días? ¿A qué hora más o menos? En la mañana lo estamos realizando desde las 10 y media de la mañana en adelante, hasta las 2 de la tarde, lo que tiene que ver con dióxido de cloro y en la noche con lo que tiene que ver la ozonificación, lo estamos realizando en la noche de 11 a 4 de la mañana. Me llamó la atención mucho, por ejemplo, que cuando llegan las personas, los pasajeros de la transportación, automáticamente hay dos enfermeras, me parece que están constantemente dándoles, me parece que el antiséptico les dan mascarillas, están haciendo un trabajo magno desde acá, desde la metrovía. Claro, recordemos que nosotros, como indiqué al inicio, estamos precautelando la salud de los usuarios y funcionarios del sistema metrovía. Para los usuarios estamos haciendo la desinfección a través del dióxido de cloro y la ozonificación. Para los trabajadores, en este caso del sistema, como guardias de seguridad, personal de limpieza y funcionarios, estamos dotando, en este caso, de mascarillas, estamos dotando de guantes, hemos dotado también en todas las terminales gel antiséptico dirigido, en este caso, para todos, tanto para usuarios como funcionarios. ¿Cuántos articulados estamos limpiando, desinfectando, desinfección a diario, para evitar justamente lo del coronavirus? Vuelvo y repito, tenemos alrededor de 377 unidades, las cuales todas son desinfectadas, beneficiando, en este caso, a más de 400.000 usuarios por día. Bien, muchísimas gracias. En todo caso, vamos a recorrer un poco el articulado, por favor. Desde adentro vamos a despedir justamente. Vemos que están realizando todas las gestiones, varias personas a diario están de una u otra forma, no solamente se encargan de la parte del piso, sino que echan algo de alcohol, me parece que en las barandas, en las partes, también en todo caso, para evitar que exista cualquier tipo de inconveniente en la transportación pública. Es lo que podemos informar a esta hora de la mañana desde acá, es la central de la terminal Río Daule, de la metrovía, en el norte de la ciudad de Guayaquil. Damos paso a estudio, ustedes tienen más información. Muy buenos días.